Amor, dicen que murió en el rosa y azul de una pasión, de una pasión. Agarré la puerta, vente el mar, el amor, el amor, el amor. Agarré la puerta, no amare el dolor, el dolor, el dolor. Agarré la puerta, no amare el amor, el amor, el amor, el amor. Dicen que murió con sangre mayor, dicen que murió sin llanto y nación, dicen que murió soñando el amor. Dicen que murió en el rosa y azul de una pasión, de una pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!